Tremendo el top 10 que acabamos de escuchar, Jero Velasco. Estamos en vivo y en directo por la Doctor Radio, la radio de la Agencia Córdoba Joven. Disculpa que te interrumpo, le contamos a la gente en su casa. Es que acaba de ingresar la cámara oficial de la Agencia Córdoba Joven. Y es para hacer una invitación muy especial. Así es. Este sábado, 3 de diciembre, a las 10 de la mañana en el Complejo Ferial Córdoba, llega el gran foro final, el gran cierre de año, edición 2016, de los foros de participación juvenil. Más de 3.500 jóvenes van a estar compartiendo con nosotros una mañana distinta. 80 premios, un montón de bandas. Invitados especiales, te esperamos a vos este sábado a las 10 de la mañana en el Complejo Ferial Córdoba. Y algo muy importante, nos tenés que ayudar. Tenemos que ser tendencia a nivel nacional, así que ya mismo empezá a tuitear. Hashtag Agencia Córdoba Joven. Nos vemos el sábado. Te esperamos.